¿Qué es el bromo? Entonces, el bromo. Fíjate, aquí te estoy colocando la información del bromo. El bromo trabaja con estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7 en estos casos, igual que el yodo. Bien, entonces, en este caso está usando el más 1, que es el menor estado de oxidación o el primer estado de oxidación. Recuerda que aquí se produjo un intercambio. Este 1 va a pasar como su índice del oxígeno y este 2 pasa como su índice del bromo. Va a quedar br2o1. Recuerda que este 1 no se indica. Entonces, la expresión o la fórmula va a quedar br2o. Bien, ¿y cómo le damos nombre usando la formulación o la nomenclatura tradicional o clásica? Recuerda que como está usando su primer estado de oxidación, entonces va a ser el prefijo hipo y la terminación oso. Allí lo tenemos, anídrido, hipo, la raíz del nombre del elemento no metálico, que es el bromo, y la terminación oso. Entonces, br2o1 es anídrido, hipo, bromoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!